¡Fuego amigos! Estamos en Toys in the Box Aquí en Guadalajara En Punto Sur Y estoy muy emocionada, muy feliz Porque lo digo, lo repito Lo que más me puede gustar Son todo lo de Disney Store que tienen Vean estas bellezas Este set me encanta Porque Trae ediciones que solo Aparecen en estos sets grandes Como es Peter Pan O aquí tenemos a la Bella Durmiante Con todos sus Complementos, sets amigos y demás Y Cenicienta con su vestido rosa Entonces es muy lindo Estos sets, además que pueden tener La colección de todas de una sola vez Aparecen así, pero hay otras cosas Que también son muy padres Me gusta mucho lo que hizo Nanuco Aquí con los accesorios, podemos encontrar Diferentes colores, demás Y estos son niños Maravillosos, lindos Los Google Galaxy Estos niños que vienen de otros temas solar Y traen su bebida Y también son Este Squishy Lindísimos Los Bellies Que ya tenemos Varios programas con ellas Desde Famosa Y esta Me encanta Porque es un unboxing Un show Algo maravilloso Pinipón Mixi and Match Como todas las Pinipón Pero trae lámpara Se abre Trae regalitos Y puedes armar una nueva Pinipón Y yo necesito todo en mi vida Amo y sufro venir aquí Porque vean Tenemos ediciones especiales de Animators Esta prende, canta y trae su cama Que veanla, se abre y es bellísima Me encanta Tenemos las Toadlers Ediciones normales Por así decirlo Lo que son Disney Collection También están aquí Tenemos Animators En estas otras versiones Sets completos Donde podemos encontrar Ahorita todos los personajes De Disney Channel En la sección Disney Junior Y vean de Mickey Mouse Sus diferentes películas O mundos Aquí también los podemos encontrar Y este set Lo digo y lo repito Me encanta Porque trae a Gaby Gaby En exclusiva Porque es de Disney Store Los sets son maravillosos Y hay tantas cosas Que amo De esta tienda Porque podemos encontrar De todo Para los más peques De la casa Ediciones muy grandes Ediciones más pequeñas Desde las básicas Hasta las Ultra Collector Ultra rara Se agradece muchísimo Porque vienes con toda la familia Y puedes encontrar Algo para todos Como por ejemplo De este lado Vean lo que tengo aquí Son rompecabezas Pero este Está increíble Porque es de todos Los villanos de Disney Por acá Aquí está Me encanta Me encanta todo esto Paz de mesa Rompecabezas De todo Aquí tenemos Star Wars Personajes en general Obras de arte Ahí tenemos A la Yoconda Entonces Es muy lindo Encuentran algo Para cualquiera Para cualquier miembro De la familia Un regalo Para el niño Para la niña Para todos Y también Encontramos lo que está de moda Por aquí Por aquí Vean esta cocina Si yo sé que todo es ver Y ver Y ver Pero Es que ya no cabe Todo en mi casa Está maravilloso ¿Qué les gusta a ustedes? Como La escuela de magia De pinin pon Con el camper Para viajar De dream house De barbie Está lindísimo Con todas sus hermanitas Aquí justamente Nos preguntaban Hace días ¿Dónde encontramos Al goodie que se cae? Es este Ustedes le hablan Y se cae Porque ya viene Andy Entonces tiene que Regresar a la normalidad Estas son las ediciones Como si hubieran salido En el momento No sean reales De su momento Y por acá Tenemos más cosas A las Enchantimals En las sets enormes Las chiquitas Casimeritos Polly Pocket Que nos gusta Fascina Encanta En esta nueva Versión de Polly Pocket Y la edición especial Del 30 aniversario Entonces Ya no saben Juego amigos Esta es parte De lo que pueden encontrar Estamos aquí En Punto Sur En Guadalajara Y Toy in the Box También hay en la Ciudad de México Para que lo visiten Muy cerca De Centro de Coyoacán Muy cerca De División del Norte Para que se lleven Estas cosas Lindísimas a casa O busquen En su Facebook Toy in the Box Para que Se los lleven A casa Ya lo saben Bueno amigos Nos vemos a la próxima Con más de Juegos Juetes Y Coleccionables Yo soy Luz Los quiero Gracias por ver el video Y Tres